La escuela ha dejado en varias generaciones una marca de formación educativa. Los estudiantes de hoy afirman con orgullo, mis padres estudiaron aquí. Las trayectorias y los destinos de los exalumnos están marcados por su paso por esta escuela. Miles de voces expresan con júbilo la alegría de alcanzar una fecha anhelada. Cien años, cien años dejando huellas imborrables. Música 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 Música